Música Es la frontera esperada para Iguana Michoacana Música Un bello tan quietoso, el grido la transportaba Pero se acabó su suerte, la cedera lo esperaba Música Llegando a cuatro caminos, la vida le dio un reverso Música Por querer cambiar de vida Música Y tener mucho dinero Música 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 En este año 2004, el señor de Apatzingán, así le cortan las alas a un gallo de Michoacán.